Llevamos cuatro años sin Michael Jackson, pero su espíritu sigue vivo y se le sigue recordando. Por eso nosotros hemos utilizado su fallecimiento como excusa para disfrutar del legado que nos dejó el artista en vida. A las ocho y cuarto habrá muchísimo más corazón, claro que sí. Yo me despido por hoy, hasta mañana, chao. Al ritmo de sus coreografías y caracterizados igual que él, chaquetas, sombreros y sus eternos zapatos de baile, acaban de presentarse las tres nuevas figuras de cera que Michael Jackson tendrá en el prestigioso museo Madame Tussauds londinense, justo cuando se cumplen cuatro años de su desaparición. Ya fuera junto a su hermana Janet o con el resto de la saga familiar, el pequeño Michael destacó desde sus inicios por tener un talento único. A los cinco años se convirtió en vocalista de los Jackson Five y los escenarios pasaron a ser su patio de juegos durante la infancia. Su adolescencia también fue retransmitida por televisión. El grupo actuó en muchísimos países, incluyendo a España. En 1979 comienza su carrera en solitario y con ella también su leyenda. Solo tres años más tarde nos regalaba Thriller, el disco más vendido de todos los tiempos. Los mayores estadios se quedaban pequeños cuando actuaba. Sus fans se cuentan igual que los ceros de su cuenta corriente, por millones. No solo dedicaba su dinero a la construcción y el mantenimiento de su rancho de Neverland, también a causas humanitarias. Se encuentra en el libro Guinness como el artista que más dinero ha donado a fines benéficos, 300 millones de dólares. Perfeccionista y trabajador incansable, preparaba una gira de 50 espectaculares conciertos que no pudieron ver la luz. El 25 de junio de 2009 muchos se quedaron sin respiración al conocer la noticia. Un paro cardiorrespiratorio por intoxicación aguda causada por el Propofol, un anestésico de uso hospitalario, se llevaba a Michael Jackson. Cuatro años más tarde su familia se encuentra inmersa en una batalla legal contra la productora Aegeleif, que contrató los servicios del médico Conrad Murray, que le suministró el medicamento que acabó con su vida. Se casó y se divorció en dos ocasiones y tuvo tres hijos que le definieron en su funeral como el mejor padre del mundo. Creó escuela en el mundo del baile, fue todo un adelantado a su tiempo, un ídolo de masas, leyenda de la música, un Peter Pan que se negó a crecer. Hoy hace cuatro años que Michael Jackson nos dejó y aún no hay nadie capaz de ocupar su trono, el trono del rey de pop. ¡Suscríbete al canal!